Bueno, vos me di... Y yo hoy, obviamente, me levanté muy temprano, como siempre, a las 5 de la mañana, y ya tenía varios mensajes que me habían mandado a las 12 de la noche. Vieron que hay gente que espera que empiece el día... 12.01. 12.01 empieza a mandar mensajes. ¿Ah, sí? A esa hora estoy durmiendo. Entonces, cuando me levanté a las 5, dije, ahora los voy a jorobar a todos. Empecé a mandar mensajes... ¡Qué turco! ...5 de la mañana. ¡No! Sí, empecé a mandar mensajes 5 de la mañana a los grupos, a los que me habían mandado a las 12 de la... No a todos, ¿eh? A los que me habían mandado a las 12 de la noche. Bueno, igual sé que no los van a escuchar y no lo escucharon hasta después de levantarse. La mandé en silencio. Pero yo odio que me manden esas cadenas de saludos. Y esas tarjetas virtuales que se reenvía y reenvía. Yo esas no las contesto. Para mí eso vale en Navidad. No, tampoco. No, pero para, para. Porque el Día del Amigo es especial. Vos el Feliz Navidad le podés decir a cualquiera. Conozcas o no le podés decir a la Feliz Navidad. Sí, obviamente, a la gente por la calle. Exacto, viste que dice Feliz de Fiesta. Ahora, a un amigo no le podés mandar a todo el mundo a Feliz del Amigo porque no son todos.